¿Qué es la técnica del insecto estéril? Debido al brote de zika y el brote de dengue que hubo, fuimos convocados por la Organización Mundial de la Salud y el Organismo Internacional de Energía Atómica para desarrollar esta misma técnica en el control del mosquito vector del Aedes aegypti. Esta técnica se basa en el uso de la radiación ionizante con el fin de esterilizar machos de Aedes aegypti que, producidos en masa, se liberan a un sitio, a un área, y estos mosquitos cuando se encuentran con una hembra salvaje, su descendencia no es viable, no da origen a nuevos adultos. En este momento está en fase de desarrollo, esta técnica tiene varias fases, como todo desarrollo, se encuentra en una fase de semicampo, y la idea es que el año próximo poder realizar las primeras liberaciones piloto para medir efectivamente la eficiencia de esta técnica y si hay que revisar algún tipo de metodología. Comenzar en un sitio pequeño en el cual nosotros podamos evaluar todas las variables posibles, y luego nosotros al ser un ente nacional, la Comisión de Energía Atómica, nosotros desarrollamos toda la parte tecnológica, y luego va a estar disponible para cualquier provincia y cualquier parte de la nación, eso me parece importante porque hoy también siempre preguntan si existen patentes, no, la idea es desarrollar esta tecnología con la mayor ayuda posible de científicos y gente de la Argentina, y luego que sea utilizable para cualquiera que esté interesado en usarla.